Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, aquí estamos muy contentos desde el área de cultura para presentar y convocar a toda la comunidad de Maipú a lo que va a ser este festival, este festejo que nos aporta la provincia de Buenos Aires a través de Acercarte, programa Acercarte que tiene un cúmulo de actividades para todo el fin de semana desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo también a las 3 de la tarde comenzando y finalizando todas las 23 y 30 horas, es decir, tenemos teatro, tenemos stand-up, tenemos pintura, arte callejero talleres, cine móvil, cine 360 con buenas propuestas cinematográficas, biblioteca con toda una actividad de especialistas y también presentación. Va a estar Antonio Virabén con el tema de qué es la música o qué leen los músicos, mejor dicho. Y bueno, y así un cúmulo de actividades para que los maipuenses puedan volcarse durante un fin de semana a estar y ver lo que más les agrada y con unos importantes cierres que nos convocarán a todo Maipú y la zona. Bueno, como decía Marina, va a ser un gusto recibir este proyecto que llega desde la provincia, obviamente que para los maipuenses en cierta forma nos va a llamar la atención, no hemos tenido la posibilidad a lo largo de estos años de recibir tamaños festivales, de tenerlos aquí en Maipú a través de las gestiones que se han realizado, obviamente. Bueno, como decía Marina, es una agenda importante durante los dos días. De mi parte, y en esto coincidimos con Marina, bueno, es mucho el trabajo que hay que hacer, es por eso que también pedimos la colaboración, la ayuda de todos los maipuenses que se sumen con ánimo de festejo y de disfrutar esta posibilidad que tenemos gracias a, bueno, como decíamos, a la provincia y bueno, las gestiones que ha hecho Marina en conjunto con el intendente a nivel provincia, que bueno, han traído este acercar que ha recorrido parte de la provincia y bueno, hoy nos toca aquí en Maipú disfrutar de los pericos, disfrutar del chaqueño Palavecino, que sabemos que hay mucha gente, tanto para los dos artistas, mucha gente que los está esperando. Y bueno, sabemos que además de que mucha gente de Maipú va a disfrutar de estos espectáculos, sabemos que es mucha la gente que va a venir de afuera, es por eso que apelamos a la buena predisposición de todos los maipuenses, que sabemos que somos de recibir bien a las visitas y bueno, disfrutar de esto, de esta posibilidad que nos da la provincia y bueno, tenemos que disfrutarla. Así es, como dice Ángel, volcarnos a disfrutar, a disfrutar de este, bueno, este acontecimiento que este fin de semana va a estar sucediendo, el 20 y el 21 va a estar sucediendo en Maipú, sin invitarlos a volcarnos, a encontrarnos, a acercarse, a acercarse a la cultura, a esta calidad de cultura que vamos a tener en el escenario, toda esta puesta en escena, van a estar presentes todas las autoridades del Ministerio de Cultura, van a estar aquí alojados en Maipú, es mucha la gente que va a llegar, estamos hablando de arriba de 150 personas que van a andar entre hoteles, circulando por Maipú y en el armado de todo lo que es esta estructura, realmente es una movida muy grande, muy fuerte, pero esperemos que los maipuenses sean gustosos de aprovecharlo y disfrutarlo y bueno, y extender, invitar amigos y compartir un fin de semana diferente en la comunidad de Maipú. Van a tener de todo, desde todo lo que es en el predio hasta las obras de teatro que es posterior a los cantantes, como bien dijo Ángela, a los pericos, posterior a los pericos va a estar en el teatro, que hay que sacar las entradas en la parte de informe del predio, para luego en el teatro va a estar Graciela Borges con Entre Nosotras. Y va a estar también la obra de teatro Bululú, el día domingo, después del chaqueño Palavecino, en el teatro de Osqui Guzmán, con Osqui Guzmán. Así que bueno, hay para todos los gustos, para todas las artes, para realmente disfrutar y apreciar de lo que va a ser acercarte en Maipú. Y toda también la cobertura periodística, ustedes pueden ver que todos los sábados en TN se pasa cada lugar que va a acercarte, porque están simultáneos en tres lugares de la provincia para poder lograr esta movida importante que ha decidido María Eugenia Vidal como gobernadora, de llegar con el mismo espectáculo, con la misma calidad de espectáculo a toda la provincia. Es decir, ella quiere llegar a cada municipio, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires van a estar disfrutando de este acercarte. Y bueno, y el 20 y 21 de mayo nos toca Maipú. Y esto, bueno, esto habla de una provincia federal, de una provincia con igual oportunidades, y bueno, y esta mirada yo creo que la tenemos que acompañar y disfrutar, porque a esto nos invita la gobernadora, a sumar cultura y a disfrutar de la cultura. Así que bueno, esperamos con todos compartir y van a estar seguros los medios haciéndole nota a la gente, compartiendo lo que es este clima de alegría que se va a vivir el 20 y 21 de mayo en Maipú. Bueno, por último, Marina, agradecerles obviamente al equipo que tenemos aquí en Cultura que ya está trabajando, poniéndose este festival, este proyecto al hombro, como también a todas las partes que hacen a la municipalidad de Maipú, las demás áreas que también están trabajando, y agradecer a las instituciones, bueno, seguramente después más tranquilo vamos a agradecer a todos, pero bueno, a los bomberos, la policía, la cooperativa, de toda la gente que necesitamos para que esto salga bien, salga perfecto, o por lo menos lo mejor posible, para que todos lo podamos disfrutar. Y aprovechamos también para invitar a las instituciones locales, las ONG, las entidades de bien público que se quieran acercar, para ponerle puestos de comidas, se ha habilitado el paseo de comida para, o sea, lo que tiene que ver con lo gastronómico para todas las entidades de Maipú, así que bueno, todos los que quieran pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, así nosotros le damos los requisitos que hay que cumplir, unas pautas que hay que respetar, y pueden estar trabajando para recaudar algún dinero que siempre está haciendo falta. Sí, también los artesanos van a tener su lugar, por ahí informarles que no, es decir, esto tiene toda una estructura que hay que respetar, que la provincia manda todo un croquis y van a organizar durante esa semana de estructura, y nosotros hemos determinado otro espacio que ellos a distancia nos piden que esté a bastante distancia del lugar para todo lo que es la parte de predio de comida, pero dentro del mismo predio, si van a tener un lugar determinado, ya sea los artesanos, como todas las ONG, las cooperadoras de colegio, los alumnos que quieran poner algún quincho, por favor, vengan a notarse para poder organizar y reordenar todo con tiempo. Bueno, también agradecer a todos los hoteles y alojamientos de la comunidad de Maipú, porque todos ellos abrieron también las puertas para poder realizar este evento, porque bueno, hay sistemas o formas que tienen que esperar, que tienen que preparar para poder albergar todo esto, así que gracias también porque bueno, Maipú una vez más se abre también para que estas cosas se puedan dar en nuestra comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales, respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. www.municipiodemaipú.com.ar Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. ¡Y báilame a todos! Tres, dos, volando La planita santiagueña para alinear Yo no sabía que he convertido en parte de mi vida Voy, voy llegando al sol Te lleno lleva el viento Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Celebra la vida, celebra la vida Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Báilate la cor La primera vez que venimos a un evento así Estaba como muy movido el pueblo Como que salió todo el mundo Cruzarte con los vecinos y compartir una sonrisa, un mate Que no están todo el día con la televisión o aburridos adentro Dejar un poquito el celular a un costado Y salir un poco a vivir la vida Increíble, fantástico Acercarte al arte Ir al lugar donde a lo mejor la gente no puede viajar Así que vamos nosotros para ello Y es la oportunidad más grande de ver a nuestros fanáticos ahí No sabés, me dio una emoción Un lujo que no nos habíamos dado hace mucho tiempo Es mi sueño estará causada Es lo más Cuando vi todo como que yo estaba como que A ver toda la gente que lo vamos arriba Déjate abrir el corazón Déjalo ser Y entrégate Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!